Saludos amigos, bienvenidos al mundo deportivo de Radio Cadena Agramonte. En esta emisión estaremos hablando del fútbol, el más universal de los deportes. La reunión en la cual se escogerán los jugadores que actuarán como refuerzos de los equipos que avanzaron al torneo clausura de la Liga Cubana de Fútbol se realizará este jueves aquí en la ciudad de Camagüey. De acuerdo con la información dada a nuestra emisora por Alexander Zunzunegui, comisionado de la disciplina en el territorio aramontino, el encuentro se iniciará a las 2 de la tarde y tendrá lugar en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún Chapón de la Urbe Principeña. En la reunión estarán presentes las principales autoridades del más universal de los deportes en Cuba y los directores técnicos de los 8 conjuntos clasificados para el torneo clausura del fútbol nacional. Según lo estipulado en el reglamento de la competencia, cada uno de los equipos que tomará parte en la mencionada justa reforzará su plantilla con 5 jugadores. El torneo clausura se iniciará el venidero 9 de septiembre con la participación de las selecciones de Artemisa, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Santiago de Cuba, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo. Y así le ponemos punto final al Mundo Deportivo de hoy. Con muchísimo gusto hemos trabajado para ustedes, Loy Paraújo Hernández, Gilles Arturo Torres y quien les habla, Luis Manuel Pantoja. Un saludo cordial para todos. Un saludo cordial para todos.